Tanta belleza, no puedo creer, la naturaleza contigo se sacó un diez, oh, no necesitas un cuerpo perfecto, ni tener sonrisa de mis univers, porque eres linda, por dentro y por fuera, de octava maravilla, de pieza a cabeza. A veces complicada, y a veces sencilla, no te cambio nada, tú así me fascinas, si hasta parece que te mandé a ser, cambiaste mi suerte cuando te encontré, que no me alcanzan los dedos para enumerar los miles de besos que te quiero dar, porque abrazado a tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero de que hasta la luna, porque de tu mano toco las estrellas, y me siento el humano más afortunado que hay sobre la tierra, porque me conquistas todos los días, con esa sonrisa que me fascina, te amaré por siempre y sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa.